Meses antes, después de la renuncia de PPK, cuando asume Martín Vizcarra, yo ya empiezo a percibir actitudes que ya no se basaban en una posición política, sino otro tipo de intereses, más partidarios, personales, querer copar algunos ministerios, inclusive el primer roce que tuvo con Vizcarra era porque le querían imponer a algunos ministros. Y luego cuando yo asumo ya como presidente, justamente una de las conversaciones que tuvimos un poco ásperas, ellos un poco me combinaron porque me dijeron que yo tenía que prepararme porque yo iba a convocar elecciones. Sí, me acuerdo. Entonces yo le dije, oye, un momentito, ¿cómo que convocar elecciones? Para convocar elecciones, como presidente del Congreso tiene que decir que no hay ni presidente ni vicepresidenta. Así es, yo no puedo convocar. Yo no puedo convocar, o sea, ¿están pensando vacar a otro presidente? Tú prepárate nomás, que eso viene pronto. Entonces, a partir de ahí dije... ¿Quién le dijo eso? Bueno, ¿quién corta el jamón en ese partido? ¿Keiko Fujimori? Bueno, entonces, a partir de ahí yo dije, a ver, un momentito. Hay una pregunta que le hace Kuczynski a su consejo de ministros apenas entra y que se hace todo el Perú durante muchos años, durante tres años. ¿Qué quiere Keiko Fujimori? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué quiere? Buena pregunta, ¿no? ¿Quiere el poder por el poder? ¿Quiere un ministerio? ¿Quiere ser presidenta? ¿Qué quiere? De verdad. O sea, Kuczynski lo preguntaba para dárselo. Dime, ¿quiere que indulte a su padre? ¿Quiere que la haga ministra? ¿Quiere que...? ¿Qué quiere? Yo creo que ella nunca superó la derrota del 2016. ¿Eso es todo? Y a partir de ahí entró en esta espiral de error tras error. Pero está claro que políticamente no es muy astuta, ¿no? Mira... Es que fíjate, o sea, todo es error tras error y derrota tras derrota. O sea, que está presa. Es el entorno también que la rodea. Ah, ya, no es positivo. En la cúpula de la bancada, en lugar de sentarse como debería hacerse y decirle, mira, acá que yo creo que te has equivocado, no son capaces de decírselo. Ah. Porque quien se lo dice, claro. Es apartado. Se va a Siberia. Se va a Siberia, ¿no? Te meten acá en la congeladora, que era el término que se usaba mucho ahí. Entonces, claro. Pero eso es una organización sectaria, pues. Te premio, te alabo, te ensalzo, de ahí te degrado. O sea, flaco, a favor, le han hecho a Keiko y a sus procesos legales con todo este tipo de decisiones, ¿no? Al contrario, o sea, flaco, a favor. La desesperación por copar el Tribunal Constitucional que tiene que resolver su avias corpus. O sea, ¿qué más obstrucción que esa? Que tiene que resolver la procedencia o no de las pruebas de los procesos penales, por ejemplo, como los codinomes que están viniendo de Brasil. Es el Tribunal Constitucional, porque seguramente irán a ver demandas que tratarán de declarar nulas esas pruebas. Por eso la importancia de copar el Tribunal Constitucional. Esto no solamente es un juego de poder a ver quién gana, si Vizcarra, si Fuerza Popular. No, acá hay temas mucho más serios de fondo que tienen que ver con todo el tema de la bajato también. Claro, pero yo puedo creer que hay seis o siete congresistas importantes, ¿no? Los representativos que estén metidos en el tema de la bajato. Pero no los ciento treinta. Lo que no se entiende es por qué este es suicidio colectivo. Bueno, porque las bancadas no todos toman las decisiones. Hay una cúpula, yo siempre me he referido a ellos, hay una cúpula que son las que toman las decisiones, las que imponen, las que chantajean, las que coheccionan, y lamentablemente hay el otro grupo que simplemente pues acata sumisamente. Claro, pero yo puedo tener, no sé, un líder chantajeador, en fin, pero que tiene éxito, ¿no? Finalmente, o sea, tiene éxito y por eso lo sigo. Pero si es fracaso tras fracaso, papelón tras papelón. O sea, ponen a votación los temas de referéndum y es prácticamente un plebiscito. Vizcarra arrasa. Después de eso, bueno, Rosita Bartra podría haber dicho, ¿saben qué? Yo ya me retiro de la Comisión de Constitución, he fracasado. No, la vuelven a nombrar. Ponen a esas personas porque son a las que pueden manejar. ¿Pero qué le deben? Son a las que pueden digitar, no voy a decir los nombres de quienes digitan, pero son a los que pueden digitar. Como lo han puesto a Pedro Laché ahí para digitarlo, el pobre Pedro Laché no puede dar una conferencia de prensa si no es leyendo. ¿Y quién escribe lo que lee? ¿En Santa Mónica? Yo no sé, alguien tiene que escribir lo que lee, ¿no? En política hay una racionalidad. O sea, si yo veo que hay un congresista que se opone a un convenio con Odebrecht sistemáticamente, yo presumo que él tiene un problema con Odebrecht, ¿no es cierto? Hay una racionalidad detrás. Podemos no saberlo todo, pero tarde o temprano lo sabremos y entenderemos. En el caso de Keiko Fujimori, lo desesperante es no entender ni siquiera qué es lo que hay detrás. O sea, ¿por qué se oponía al indulto de su padre, por ejemplo? A ver, explíquenme eso. Bueno, es algo que tiene que responder ella. Pero, digamos, como grupo político sacan un comunicado de fuerza popular que dice nos oponemos a la forma. Digamos, en política tú puedes ser cualquier cosa, hasta ratera, pero no una mala hija. Eso es imperdonable en política. Lo dejó ahí a su padre y lo desaforó a su hermano. Y desaforará a su hermano, pues Caín y Abel. Entonces, lucha caínita, padre. Es decir, pero como partido, como organización política detrás, alguien le tiene que decir, no, 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 un momentito. Esto es un incendio. Bueno, es que quienes le decimos eso, mira cómo terminamos. Hay algo que tengo que reconocer. Yo no sé si ella llamaba uno por uno para decirles cómo tienen que votar, pero algo que sí tengo que reconocer. Al final te decía, bueno, vamos a someter la votación. Y la bancada votaba como ella quería que voten. Bueno, ya la tenía. Bueno. Entonces, pero entonces al final ella te contestaba, ves, la democracia eligió qué camino tomar. No, no, no. ¿Ante eso qué haces? Porque cuando tú tienes una secta y el culto al ídolo es absoluto y total, y el terror a cambiar tu voto es tan grande, es evidente que ir a votar es absurdo. Sí, yo siempre, yo siempre, y además esto lo conversábamos con, ya cuando estoy fuera de la Fuerza Popular, con las demás fuerzas políticas. O sea, consensúen, conversen. Claro. Este, porque prácticamente el imán que mantiene unida esa bancada era la comisión de presupuesto. El día que ellos perdían la comisión de presupuesto, yo estoy seguro que esa bancada se quedaba con veinte integrantes, ¿no? Pero es que ya eso es, pues, este... Pero es una realidad. Esa es la prebenda, ¿no? Es feo, es feo decirlo, pero es una realidad. Sí, eso es lo que pasa. Por eso te digo, la soberbia de pensar que eran todos poderosos y que el presidente Vizcarra iba a ser incapaz de pedir el tema de la confianza, ¿no? Y de disolverlos. Yo he conversado con muchos de ellos, me llaman, muchos congresistas. Yo no lo voy a hacer. Y uno le decía, oiga, tengan cuidado, tengan cuidado, la gente ya no da para más, ya la población está indignada, yo creo que deberían proceder con este proyecto. No, me dijo, te has alocado, estamos más fuertes que nunca. Mira, ahora somos noventa y dos. ¿Qué? Sí, sí, claro. Claro. Ese mismo día, en la mañana, inclusive, tú conversabas con los congresistas y estaban en otra, como se dice, ¿no? No se les pasaba ni remotamente por la cabeza la posibilidad de que, inclusive, ni siquiera vayan a pedir la cuestión de confianza. El primer día que me siento como presidente del Congreso en mi escritorio, me encuentro con un acuerdo de mesa de dos días antes de mi juramentación, nombrando a 80 personas a sola firma de Galarreta y de la mesa directiva. ¡80! No hay derecho. Como habían sido días feriados, no se había ejecutado el acuerdo. Eso me permitió a mí dejarlo sin efecto. Lógico. Pero imagínate tú cuántas cientos de personas hay trabajando en el Congreso. ¡Veinte años! ¡Veinte años! Y que ni siquiera están en un régimen 728, sino en CAS. ¡En CAS! ¡Veinte años! Bueno, intentamos sacar adelante un concurso público. Sí, de acuerdo, no se pudo. Para que el ingreso sea por meritocracia. Luego me retiraron las firmas Vilcató, Matapia, Chihuán.